bueno ya estamos aquí de vuelta en tánger después de la aventura sahariana y bueno pues nada he intentado un experimento que era ir a tetuán por pistas porque quiere hacerlo con compañeros en bicicleta pero era esa pista de ahí y la he cogido pero bueno era un barrizal un auténtico barrizal porque ha llovido estos días ayer y antes de ayer llovió y era imposible entonces he ido un poco pero como era un barrizal lo he dejado y bueno pues nada la otra opción es ir por aquí por esta pista que ahora la han asfaltado hace dos años pero sigue siendo una pista con grama y bajar hasta la estación de tren y de ahí enlazar por pistas más o menos asfaltadas pero de este tipo hacia tetuán o bien por pistas de tierra hacia tetuán que sería más o menos por la línea esa de los molinos para allá pero bueno no es al final supongo que cogeremos esta de aquí porque he visto que la de esa que es un barrizal en realidad te va a sacar allí que es la carretera que va de tángel a tetuán entonces no no te lleva es mejor ir por aquí por esta y esta carretera así que porque ésta la he hecho yo alguna vez en la moto el sí que te enlaza por caminos o por pistas a tetuán incluso a shawen ya lo he dicho alguna vez no es hace una montañesa del fondo eso es el riz bueno por cierto que no he dicho nada pero eso es tángel eso es la bahía la bahía de tángel ahí se ve como tángel ha crecido mucho hacia la izquierda no hacia lo que es el oeste al fondo está chacar el parque de perdicaris el cabo espartel esa puntita que se ve al fondo metida más o menos en perdicaris que es esa zona verde de un gran bosque que tiene tángel ahí arriba la medina sería a la derecha del todo la parte más a la derecha la parte más más antigua por ahí y luego la lo que es el boulevard y el paseo marítimo que ya es siglo 20 y el crecimiento hacia el oeste segunda mitad del siglo 20 y ya siglo 21 pues no sé cuántos millones dos millones por ahí tendrá tángel más o menos oficialmente un millón y pico pero la práctica dos millones yo creo que tendrá y como digo esos son los montes del riz poderoso riz y famoso riz con shawen por ahí el fondo que esta es una ruta que he hecho yo en moto alguna vez como digo y es muy bonita lo que es ir a lo que es ir a shawen por caminos por aquí vas atravesando unos dares unos unas aldeas bueno bueno que merecen muchísimo la pena simplemente por ver cómo huelen porque huelen a horno de pan de estos antiguos y luego la tipología de la gente no que va con el sombrerito ese que parece que lo llevan en plan turístico pero no no es que visten así y con esos coloridos que llevan encima no entonces bueno pues pues esto es el riz no es que no se como no se salva entera por aquí la reprieto cada vez que salgo pero vamos le meto unas palizas no es lo que va a durar pero pero bueno a la espera de ver si pilla algo mejor para matar el gusano y yo vale por el momento no luego si quieres hacer algún viaje por ahí alquilas de marrakech alquilas y te vas pues con unas siete y media una gs te vas a hacer la ruta típica y ya está por ahí hay el estrecho que se ve muy bien con el estrecho de gibraltar que ese no se verá también al fondo y el llevel este que es la otra montañita que hacia el estrecho de las dos columnas de hércules y lo que he dicho es ahí está algeciras justo ahí lo que es la bahía de gibraltar algeciras esta tarifa y luego toda la línea de pueblecitos que llevan hacia el cabo de trafalgar conil chiclana y demás las playas famosas no que están de tarifa a la izquierda baldevaqueros bolonia bolonia es aquello de allá en aquella montañita está la cueva del moro alguna vez porque yo solía pasar mucho a tarifa que tenía la otra moto gracias rutillas y desde ahí arriba miraba para acá y desde aquí miras para allá y bueno luego llegas ya pues al cabo de trafalgar famoso no no hay prácticamente ferries aunque hoy he visto que sí que hay un ferry excepcionalmente no he visto que salió uno de balearia pues están cortados ese es el problema este año que están cortadas las comunicaciones y no tendría yo la 1250 allí y anchas castilla no pero bueno qué le vamos a hacer además que no puedo sacar la mía yo necesito sacar la mía de aquí para que me den otra placa amarilla y poder meter aquí otro vehículo bueno el famoso rift hace mucho que no vi a sahwen lo que pasa que con esta ya está en tar mucho la suerte no pero pero igualmente una rutilla a sahwen a ver si mejora un poco el panorama este no voy a esa agua porque siempre es muy atractivo aquí hace mucho frío en en invierno nieva en estas montañas yo he pasado en invierno por aquí con nieve como el atlas del atlas yo vine ayer o antes de ayer vine y estaba nevado pero bastante nieve en el atlas las partes más altas y un frío de la leche bueno pues yo creo que habrá que volverse hemos dado un paseíto mostró un poco el aire y habrá que volverse porque la idea de bajar por esa pista a tetuán no nada no mucho barro y nos va a llevar a la zona industrial nada no es la pena y por aquí tetuán es una zona caliente no es igual bajo un poco pero es delicado encima también así que pues nada más con estas vistas aquí de por un lado el bueno por un lado la super bahía de tánger no sé si se ve abajo y luego lo que es lo que es lo que es el estrecho de de gibraltar que no se ve hoy perfecto pero se ve bastante bien bueno nada más y nada menos nada más y nada menos no pues